Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en la loca aventura del gato Totten Grand Theft Auto V. No, es un vándalo, quiere acabar con Tom, no le quiero hacer daño, señor. ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí, os lo voy a pegar! ¡Hala, acaba con él, todo, acaba con él! ¡Vos maleducado! ¡Tienen que respetar a los gatos! ¡Madre mía, y ahora tengo que escapar, chicos! ¡Fijaos, tengo nuevo vehículo! ¡Me he comprado este helicóptero de combate 4x4! ¡Es un Master Truck! ¡Venga, Tom, súbete! ¡Vámonos! ¡La misión, como siempre, será destruir la ciudad, chicos! ¡En mi helicóptero de combate voy, destruyendo todo, en Grand Theft Auto V, haciendo locuras con el gatito Tom! ¡Destruyo la ciudad, destruyo la ciudad! ¡Sí, sí, sí! ¡Nadie me podrá parar! ¡Vamos, Tom! ¡Tenemos que seguir! ¡Cuidado! ¡No topéis a los inocentes! ¡Madre mía! ¡Se me está yendo! ¡Se me está yendo el helicóptero, chicos! ¡Pero todos, hazlo bien! ¡Gira! ¡A ver, chicos! ¡Tendremos que robar un camión! ¡Pero antes de ello, tenemos que llegar al punto de partida! ¡No sé yo si llegaremos! ¡Madre mía! ¡Ey, Teresa, Tom! ¡Hazlo bien! ¡Te estás estrellando contra todas las parolas y los postes! ¡Tom! ¿Qué estás haciendo? ¡Parece que está serio! ¡Madre mía! ¡Se está estrellando contra todo! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Calma! ¡Ahí está Tom! ¡Fijaos! ¡Qué bien conduce ahora! ¡Bien, bien! ¡Sigue así! ¡Sigue, Tom! ¡Sigue! ¡Madre mía! ¡Vamos pillando los costes! ¡No! ¡Por ahí, cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay un puente! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡He volcado! ¡Se ha volcado el helicóptero! ¡Cuidado! ¡No! ¡No me digas que vas al agua! ¡Pero a dónde vas, Tom! ¡Madre mía! ¡Se ha metido en el agua! Bueno, de esta manera vamos a atajar, chicos. ¡Este vehículo es la leche! ¡Puede ir en todas las condiciones! ¡En agua, chicos! ¡También funciona bien! ¡Y no se cala! ¡No se si os acordáis, pero cuando usamos al rayo McQueen en el agua se caló! ¡Para que veas McQueen! ¡Ya no eres el mejor! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te vas! ¡A ver, chicos! ¡Necesito subir ahí! ¡Voy a tener que dejar el avión de combate este! ¡Digo avión! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a coger el arma! ¡Seguramente tengamos aquí a un mafioso! ¡A ver, chicos, a ver! ¡A ver qué me encuentro aquí! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Es el amigo del mafioso! ¡Disparale! ¡Disparale, Tom! ¡Vamos! ¡Has atinado, Tom! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Necesito vehículo! ¡Pero qué hace! ¡No mato pelle! ¡No! ¡No caíes de explosivos, chicos! ¡Ha explotado todo! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Son parte de la banda! ¡Vamos a por ellos! ¡Han sido los que me han puesto de explosivo! ¡Ah! ¡Miradlo ahí! ¡Me quiere pegar! ¡Cuidado! ¡Pégale, Tom! ¡Pégale! ¡Pégale una buena! ¡Ah! ¡Esa fue un buenazón! ¡Vamos! ¡Colpeale! ¡Madre mía! ¡Es que tonta! ¡Unas leches de la virgen! ¡Ah! ¡Un camión! ¡Chicos! ¡Ahí está! ¡Es un camión! ¡A ver si llego! ¡A ver si llego! ¡Necesito ese camión de bebidas! ¡Pare! ¡Pare! ¡No! ¡Me han pillado! ¡Pero pare, hombre! ¡Pare! ¡A ver! ¡Esto es una misión para Tom! ¡Quién te da ahí! ¡Quién te da ahí! ¡Que voy en el camión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Ya tengo una estrella de policía! ¡Chicos! ¡Ya me está persiguiendo la policía! ¡Aquí no se respetan los gatitos! ¡Me está encantando este camión! ¡Está chulísimo! ¡Qué guapo! ¡Cuidado! ¡Señor! ¡Esa parte! ¡A ver! ¡Tengo que pasar por ahí! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Ya te lo dije! ¡Estás calado! ¡Y ahora cómo sales de ahí! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Sal de ahí, Tom! ¡Sal de ahí! ¡Madre mía! ¡Vaya desastre de día! ¡Estás conduciendo fatal! ¡Que me he calado! ¡Que me he calado! ¡Se me ha calado! ¡Se me ha calado el camión! ¡No entra! ¡Ahora! ¡Ahora, chicos! ¡Ahora! ¡Destruyendo todos los coches de la ciudad! ¡Así se hace, Tom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A ver si llegamos al punto de salvación, chicos! ¡No me miréis! ¡Ah! ¡Que haces, Tom! ¡No! ¡No te tires! ¡Ah! ¡No lo vayas a hacer, Tom! ¡Que va a tirar para Tom! ¡No! ¡No, no te lo pello más! ¡Toma, ¿a dónde vas? ¡Oh, shit! ¡Vamos a ver! ¡Usted me ha topeñado! ¡Pues ahora yo voy a acabar con usted! ¡Quítela ahí! ¡Es una señorita! ¡Perdone! ¡Que no le quiero hacer nada! ¡Toma, no te tires! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero por qué haces eso, Tom! ¡Madre mía! ¡Se ha hecho daño, Tom! ¡Tenemos guía al médico, chicos! ¡Se ha pegado un gran golpe! ¡Tenemos que llegar al médico! ¡Madre mía! ¡Está dañado! ¡No! ¡Chicos! ¡Hemos llegado al centro de salud! ¡Tom tiene que ir al médico! ¡Se ha caído de un puente! ¡Está bastante dolorido! ¡Espero que os haya gustado este nuevo vehículo que hemos conseguido! ¡Este helicóptero de combate 4x4! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!